Un romance escurridizo. Un romance escurridizo. Tenías razón. ¿Acerca de qué? Sobre almorzar en casa en lugar de salir. Ningún chef en Los Ángeles cocina tan bien los huevos escalfados con aguacate. Oh, basta. ¿Podríamos salir esta noche para devolverte el favor? Hay algo de lo que te quiero hablar. ¿De qué? Pedí la reservación a las ocho. ¿Vengo por ti a las siete? ¿De qué? ¿Qué te lo había dicho? No, pensé que pasaríamos el día juntos. Sin cámaras. No te preocupes, Sam. Tendremos más tiempo juntos, lo prometo. ¿De verdad? Sí, es lo que me has pedido. Ya hablé con mi mamá y planeamos cómo lograrlo. Scott, eres lo máximo. Doy. Los espero en el club. Lo que sea por ti, mi amor. Oye, hablé con mi mamá y te quiero en su oficina para poder hablar de los cambios. Está bien. Ahí estaré. ¿Puedes hoy a la una? De acuerdo. A la una. Cerrado. Besito. Te amo. Nos vemos. Oye, Scott. ¿Sí? Te amo. Te amo más. Mi vida con los Adson Producciones. Buenos días. Hola. ¿Se van a casar? ¿Cuándo le propondrá matrimonio a Scott? ¡Esto me da tanto gusto! No nos adelantemos, Gretchen. Nada ha pasado. Pero... Estoy muy emocionada. Y Verónica quiere ver los detalles antes del compromiso. Qué romántico, ¿cierto? ¿Qué importa? Recordarás este día para el resto de tu vida. Llegó nuestra actriz preferida. Gracias por venir, Anne. Por supuesto. ¿Dónde está Scott? Ya lo conoces. Él siempre llega tarde. Pero queremos hablar de cambios emocionantes que haremos en el show. Lo sé. Ya son dos temporadas que hemos visto que a los televidentes les encanta verte con Scott en mi vida con los Adzons. Forman la mejor pareja del momento. Me hacen querer estar enamorada. Pero el problema es... Que a nadie le interesa el amor real. ¿Cómo dice? Tú y mi hijo derramando miel sobre hojuelas en el programa. Ya es... Aburrido. Los números están... Muy abajo y perdimos audiencia porque tu relación con Scott, digamos que se... Bueno, se estancó. ¿Y eso qué significa? Significa que la tierna historia de la cocinera pueblerina que se enamora de una gran estrella y son felices por siempre, ya está pasada de moda. Planeamos llevar el programa hacia otra dirección. Scott ahora será novio de Jesse Oliver. Jesse Oliver, la que fue novia del hermano de Scott hace dos temporadas y que tuvo una crisis frente a las cámaras. Jesse ya está mejor y ese video con el debate del béisbol sigue generando miles de visitas en YouTube. Le devolverá el drama al show y hará que volvamos a ser los primeros en audiencia. Pero no te hemos descartado, niña. Eres parte importante de mi vida con los Adzons. ¿Cómo la exnovia de Scott? ¡Exacto! Volverás tratando de recuperar su amor. Será buena trama. Además, el triángulo amoroso con Scott y Jesse es... es éxito seguro. No. No. Scott nunca lo aprobará. En realidad fue su idea. ¿Qué? O sea que... Scott está terminando conmigo por medio de ustedes. ¿Tienen idea de lo absurdo que es? Hola, perdón por la hora. Fue un juego demasiado lento. ¿Esta fue tu idea? No reacciones hacían. Ya sabes cómo es esto. No me refiero al show, Scott. Hablo de nosotros. De la relación que tenemos. De... ¿De verdad crees que está bien que salgas con alguien más? No, 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 no. Seguiríamos saliendo. Eso no cambiaría nunca. Ah, entonces lo mantendremos en secreto y escondidas. ¿Qué? ¿No era lo que querías? ¿Que pasáramos más tiempo sin las cámaras? ¿Que nuestra relación no sea tan de interés público? ¿De verdad creí que estarías encantada con la idea? ¿Y lo hiciste por mí? ¿O porque perdimos audiencia? Bueno... ¿Pero qué estaba pensando? Hasta pensé que hoy me propondrías matrimonio. ¿Cómo pude creer que en verdad tendría un noviazgo normal en un programa de televisión? Oye, tómate la tarde para pensarlo. Te garantizo que más tarde habrás aceptado la idea. No, Scott. Desperdicié mi tiempo contigo dos años. Y no lo haré un segundo más. Renuncio. ¡Ay, Ann, espera! Que se vaya. No creí que reaccionaría así. Ann es muy brillante. ¿No le conviene dejar todo esto... por mí? ¿Aún si no regresa? Lo tengo todo planeado. Claro que lo hará. Cuando se calme la voy a buscar. Entrará en razón. Va en un corvette rojo. Prepárense. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Um, Bridget Adelante, pasa ¿Entonces ya todos lo saben? Ay, sí No se esperaban que dejaras el show Sí, pero nunca se trató del show Digo, sí, fue emocionante Pero vine a ser chef, no a salir en televisión No tenía pensado conocer a Scott al tercer día Yo sé que Scott tiene defectos Pero es muy diferente contigo Seguro se siente mal por lo que pasó Dijo que vendría más tarde Todos están muy preocupados ¿Todos? Verónica me dijo que en verdad le preocupas No me digas Ella te envió para vigilarme Pues sí ¿Están nerviosos? Por mí, por lo que diré O a quién se lo podría decir ¿Me mandaron a espiarte? Así es Ah, yo nunca lo... No, 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 lo sé, lo sé Es Verónica Quiere controlar todo Pero yo no soy una Adson Lo cual hoy dejaron muy claro ¿Qué quieres decir? ¿Hablarás con la prensa? No Me voy a ir de aquí ¿Qué? Me voy Me voy del show La ciudad De todo No quiero nada de aquí Pero... ¿A dónde te irás? ¿A dónde nadie me conozca? Anne Sales en el programa más popular de la televisión en América ¿Crees que encontrarás un lugar donde no te reconozcan? Lo haré si me ayudas Hola, hablas con Ad Por favor, deja tu mensaje y me comunico Voy detrás de ti Sé que me viste Hay que hablar ¿En serio, Anne? Hola, Scott ¿Gretchen? ¿Pero Ian? Me pidió que llenara el tanque por ella ¿Eras tú sonando el claxon en la calle? Estudios Universal Está bien Está bien Estudios Universal ¿Cómo pudo Ana hacerle eso a Scott? Scott puede conseguir a alguien mejor. Nadie la va a extrañar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ella misma se lo buscó. ¿Y mi cita para comer? Jesse Oliver te espera en el auto. Lista para ir a Lombardis. Sí, excelente. ¿Ya comenzamos con lo de Jesse? Ella será quien consuele a nuestro pobre Scott. Es perfecto. Muy bien. Adiós, ma. Barry, por la línea uno. Barry, se acaba de ir. Asegúrate de capturar sus rostros. Exacto. Gracias. ¿Barry? ¿Barry Wilson, fotógrafo de la lista de famosos? Pensé que sería bueno fotografiar la ocasión. Ah, ya sé. Y publicar las fotografías para que Scott gane simpatizantes. Presentamos a Jesse como la nueva novia y borramos a Anne de sus memorias. A las noticias para la pareja del año. Esta fue nuestra encuesta. ¿Scott puede conseguir a alguien mejor que Anne Stenway? El 71% dijo que... ¡Sí! Ah, pues muchas gracias. Ya son varios días que nadie ha sabido nada de Anne Stenway. ¿Dónde se esconde? ¿La han visto? Llámenos Spirit 102.5... Bienvenidos a Ciudad Cueva, Kentucky. Un lugar amigable para vivir. Amigas, ¿quién de ustedes quiere ser la próxima Anne Stenway? A todos nuestros radioescuchas les ofrecemos una visita al foro de Mi Vida con los Atsons. Llamen al 1-800-555-1951. Llamen al 1-800-555-1951. ¿Ya supiste lo que pasó con mi vida con los Atsons? Parece que Anne Stenway no ama tanto a Scott Atson como aseguraba. ¿Qué? Una fuente allegada al show nos informó que Scott le propuso matrimonio, pero Anne lo rechazó. Al parecer lo que ella quería era más tiempo al aire, así que renunció y desapareció. ¿Qué? Cortó todo contacto con Scott, quien según dicen nuestras fuentes... ¿Fuentes? ¿Fuentes? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¿Dónde quedaste? ¡Ay, vaya! ¡Esto es fantástico! ¿Dónde caíste? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, genial! Vamos, por favor, funciona. Esto debe ser una broma. Bien, sin teléfono, sin auto... ¡Ah! ¡Ah! Por favor, por favor, deténgase, deténgase. Oye, ¿estás bien? Estoy bien, solo que el auto me falló. ¿Estás herida? No, no, estoy bien, pero rompí mi teléfono. ¿Puedo usar el tuyo? Lo siento, no tengo teléfono. ¿Cierto? Lo sabía. Además, aquí casi no hay recepción. Sabes, el mecánico del pueblo es mi amigo. ¿De verdad? Sí, aunque está cerrado por ser domingo. Pero puedo remolcar tu auto. Ay, sería genial. Administro una posada aquí cerca. Y hay habitaciones si te interesa pasar la noche. Eres muy amable, gracias. Traeré tu equipaje. Gracias. Soy Jimmy. Ella es Sara. Mucho gusto. Soy Annie. Annie. Annie Standish. ¿Annie? Qué extraño. Siento que te conozco. Bueno, sube Annie. Gracias. Gracias. Dime, Annie. ¿Qué te trae por aquí? Ah, estoy de paso. ¿A dónde te diriges? Scranton. Ahí, ahí crecí. ¿Ahora dónde vives? Jimmy. Basta de preguntas. Eso era una conversación. Permite que se recupere. Acaba de sufrir un accidente. Disculpa. Soy muy curioso. No, no te preocupes. Vivo en Los Ángeles. No me digas. Es a donde pienso ir. ¿A qué te dedicas? Soy, em... Chef. ¿Cocinas para una película o un programa? No. No, no lo hago. Entonces creerás que la ciudad cueva es muy diferente a lo que estás acostumbrada. Pues... Creo que será bueno. Florecer, Posada Amish. ¡Guau! Pero... ¡Qué agradable! Es un buen sitio para compartir con otros. Llevaré tu equipaje, Annie. No, estoy bien. Yo puedo llevarlo. La habitación está arriba. La mejor habitación. La número cuatro. Está junto al baño. ¿Está junto al baño? ¿Nunca has estado en una posada, Amish? Compartimos el baño. Espero que esté bien. Sí. Sí, es... Compartir el baño es bueno. Bien. ¿Te ayudo con eso? No, eres muy amable. Tenemos un par de moteles en el pueblo si lo prefieres. No, no, no. Aquí me quedo. Bueno, no hay internet. El teléfono público está lejos y como llevas un bolso fino, diría que acostumbras mejores condiciones. Jimmy, ¿qué pretendes? Shh. Bueno, prefiero la quietud. Claro. Pondré tus cosas en la lujosa suite. Jimmy es... ¿Los Amish no conducen carretas? Cierto, pero a veces no es muy práctico. Así que contratamos ingleses para hacer diligencias. Hoy necesitamos provisiones. ¿Ingleses? Como nombramos al que no es Amish. Ah. Tengo mucho que aprender. Yo me perdería en tu mundo. Pues así me siento todos los días. Bien, Annie, tu habitación queda arriba a la izquierda. Voy a remolcar tu auto y te busco mañana para llevarte. Ah, puedo caminar. No tienes que... Solo son unos kilómetros, pero con todo gusto. Gracias, Jimmy. De verdad. Por nada. Nos vemos mañana. Sí. Creo que ya tienes un admirador. Creo que tienes razón. Tiene buen corazón. Solo necesita madurar. Dime en qué te ayudo. Ay, lo siento mucho. No, no te preocupes. No pasa nada. Ensucié tu ropa. No te preocupes. Es ropa de trabajo. Es para ensuciarse. Iré por más toallas. No quise asustarte. No, fue mi culpa. Tuve un accidente y sigo nerviosa. ¿Un accidente? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No tan bien, pero pudo ser peor. Sara, lo siento mucho. No, no te disculpes. ¿Cuál es la expresión? ¿A la bicho pecho? Esa. Creo que la podemos usar en este caso, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Soy Hunter, por cierto. Annie. Annie. Mucho gusto. Oh, Sara. Ya terminé con la cerca. Gracias, Hunter. Bueno, creo que me voy. Espero que nos sigamos viendo por aquí, Annie. Eso espero. Sara, ¿me acompañas? Claro. Yo termino de limpiar. De nuevo lo siento. No, 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 no. Hola, Jimmy. No me digas, ¿lo de siempre? Ya sabes, Ricky. Una hamburguesa con todo. Esa rutina de la hamburguesa con refresco es buena para el negocio, pero es mala para ti, ¿sabías? Mi vida con los AdSons. Muchas gracias por revisar mi laptop el otro día. Ya funciona de maravilla. No hay problema. Solo eliminé unos archivos temporales para liberar espacio en la memoria. ¿Fue todo? En serio, Jim. Deberías poner un negocio con esos conocimientos. ¿Qué estás viendo? Estoy esperando a que empiece el juego. Está un show de reality por mientras. Ah, mi vida con los AdSons. ¿Te gusta? No, ese no. Ese hombre, Scott, es un narcisista. El juego inició. Ah, mi vida con los AdSons. Es fundamental. No, no, no. No, no, no. Hay uno para todos. Ah, preparé café. ¿Quieres uno? Pues, siempre quiero un café. ¿Cuánta paz hay aquí? Me alegra que la sientas. Gracias. Dime, ¿qué vas a cocinar? Voy a tratar de hacer tarta. ¿Tratar? Debo admitir, no soy buena en la cocina. Bueno, ¿y por qué no te ayudo? Bueno, eres muy amable, Annie. Debo decir que nunca he estado con un chef en mi cocina. Mira todos esos vegetales. ¿Podemos ser creativas? ¿Creativas? Sí, por supuesto. ¿Tú eres la que cocina siempre? Últimamente, sí. Con mi esposo Noé atendíamos todos juntos. Pero... falleció hace poco. Sara, lo... lo lamento. Era un buen hombre. Y buen cocinero. No sabía que los hombres samish cocinaran. La mayoría no, pero... Él era diferente. Cuando era niña, prefería trabajar en el campo que estar en la cocina como las niñas. A Noé no le molestaba. De hecho, le gustaba. Pues... yo soy lo opuesto. Siempre me encantó estar cocinando. Y sufrí a cada que mi padre me pedía salir de la cocina. Bueno... Si no es molestia, ¿me podrías enseñar a cocinar mientras estás aquí? Me encantaría... Otra taza de harina. ¡Oh! 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 Muy bien, 45 minutos de horno y la tarta estará lista. Has sido muy buena conmigo. Bueno, tú también has sido muy buena conmigo. Y, ah, Hunter de mantenimiento. Oh, no, él no es de mantenimiento. Hunter es arquitecto. ¿Ah, sí? Sí. Noé trabajó con él en la construcción. Él era el director de obras. Fueron muy amigos. Oh, me entiendo. Noté que ayer viste cuando él me dio dinero. Ah, eso... eso no me incumbe. Estar sola y mantener el lugar... es difícil. Hunter me ayuda con reparaciones y... hasta pagando deudas. Bueno, qué considerado. Sí, entiendo tu curiosidad. Es un buen hombre. Sí, también es muy apuesto. Y aún no tiene novia. No me interesa. No te creo. Créeme, no quiero nada, sí. ¿Tú tienes novio? Es un tema complicado. Por cierto, la tarta ya debe estar. Y Jimmy pronto vendrá. Es muy impuntual. Pero no me sorprendería que llegue a tiempo por ti. De nuevo, gracias, Annie. No. Al contrario. Esto es lo que estaba buscando. Y estoy ahorrando dinero, arreglando computadoras de conocidos y terminando la escuela. Me voy de aquí. Ah, ¿y qué quieres hacer? Voy a salir en la tele. Iré a Los Ángeles. ¿Era en serio? ¿Quieres ser actor? No. Quiero un reality. Eso no es actuar. Son ricos y famosos por dejarse grabar. ¿Dónde firmo? Bueno, pues. Aunque parece fácil, tiene un lado malo. No puedo creerlo. Verónica, ¿qué haces tan temprano aquí? Esta mañana, Ann Stangway es tema de tendencia. ¿Eso cómo pasó? Esas fotos no funcionaron. ¿Por qué la gente creyó que Scott la engañó con Jesse? Esto la arruina. Necesito que pares esto. Ahora Doyle. Josh, producción a mi oficina, pero ya. Pues, muchas gracias, Jimmy. Voy a llevar a unas personas, pero en una hora estoy de vuelta. Ah, ¿no tienes por qué? Puedo regresar sola. Hola. Oye, ¿qué tal si podemos ir a almorzar? Tú eres muy, muy amable, Jimmy. Pero, ¿entonces no? Eres un buen hombre, pero por ahora no deseo salir con nadie. Bien, no, te entiendo. No te preocupes. Gracias por entenderme. Claro. Y ojalá Alvi te dé un buen reporte. Sí, espero. Gracias. Bueno, tiene averiado el motor. Cuando el auto se calentó, arruinó el motor. Lo mejor es comprar otro auto. Ay, no pensé que fuera tan serio. Es de una amiga. Pues siendo así, nos tardaríamos mucho. Porque ordenaría las piezas, las recibo, las colocamos y sería en no menos de diez días. ¿Diez días? Sí, es mucho trabajo. Muy bien, pues haga lo que sea para que quede listo. Te daré el costo estimado. Muy bien, estaré en la posada a florecer. Bien, allá lo enviaré. Gracias. Ah, habrá, ¿hay alguna biblioteca por aquí? Sí, por allá. Muy bien, gracias. 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 Lo siento, lo siento mucho. No esperaba que fuera llover. Hola, bueno, ya sabes cómo es el clima. Cambié en un minuto. ¿Te dieron el auto? No, me dieron malas noticias. Tendré que quedarme. Iba a la biblioteca a leer mis correos. Pues, ¿por qué no usas mi computadora? No es necesario. No hay problema. ¿Banning e hijos? Sí, era el negocio de mis padres, pero se jubilaron y viven en Florida. Ahora es mío. ¿No llegan correos a tu teléfono? Ah, mi teléfono se descompuso. Hay un taller donde los reparan. Ah, sí, estoy bien. Me hace bien estar incomunicada. Bueno, toma tu tiempo. Voy a comprar un café. ¿Quieres uno? Sí, me encantaría uno con leche de almendra y canela, 20. Pues, azúcar, lecho o crema es todo lo que ofrecen, pero bueno, te puedo traer uno que tenga los tres. Ah, no, uno normal. Ya vengo. Sí, soy yo. Me conecté un minuto. Ay, cielos, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Te estuve llamando. Lo sé, estoy bien, rompí el teléfono. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Te metí en problemas? Bueno, sigo en el trabajo hasta hoy. Actué sorprendida como todos aquí. Por cierto, tu auto está en el taller. ¿Y Scott? Supongo que devastado porque rechacé su propuesta de matrimonio. ¿Escuchaste todo eso? Claro que sí. Jesse es malvada. ¿Ya viste que en redes sociales tu popularidad está en los cielos? La gente te quiere. ¿Ah, sí? ¿Aún está con esa historia? Sí. Aún no superan lo de Scott. Deberías ver los medios, es una intriga. Bueno, no me lo esperaba. ¡Grinchela, mi oficina! Ya me voy. No te pierdas. Está bien, adiós. ¿Dónde está Ann Stenway? ¿Lista para probar el mejor café que hay? Sí. ¿Ya habías estado en Kentucky? No, pero no es diferente de dónde soy. ¿De dónde eres? Scranton. Es un bello pueblo de Pensilvania. Pues te debes sentir como en casa. Sí, pero sin carretas y caballos. Hoy en casa me atropella uno. chocar con la gente es tu sello personal. Bueno, ves que la primera impresión es importante. Eso es correcto. Vamos, te llevo a la posada. Ay, no, 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 estás trabajando, descuida. Está algo lejos. Cierto. ¿Win? Es él. ¿El del atropello? Buen día, Hunter. Hola, tío Abraham, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Ella es Annie. Se hospeda con Sarah en la posada. Annie, él es mi tío, obispo Troyer. Hola, gusto en volverlo a ver. Hunter, aprobé tu petición. Gracias, tío, de verdad lo agradezco. Dios mediante. ¿Tu tío? Es de pocas palabras. A ver, no eres Amish, ¿cierto? Mi madre lo fue. Dejó la iglesia por mi papá. Fue complicado, pero por eso mi tío... Es serio, con los ingleses... nunca aprobó la decisión de su hermana. Entonces, eres medio Amish. Sí, algo así. Me pregunto cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado en Pensilvania. ¿No lamentas tu decisión? Este es mi hogar. Debió ser confuso, ¿cierto? El crecer entre dos mundos. Bueno, de niño sí lo fue. Los Amish decían que yo era inglés, los ingleses que yo era Amish. Luego me di cuenta que no importaba si era inglés o Amish, que nadie decidía lo que soy. Eso me toca a mí. ¿Por qué dijo tu tío que aprobó tu petición? Tengo un programa de hábitat para la comunidad y... estamos haciendo una casa para una familia que la perdió en un incendio. Eso... Eres muy bueno. Me alegra saber que aún hay hombres así. Vamos retrasados con la casa y le pedí a mi tío ayuda de su comunidad y dijo sí. Así que... espero que... acabemos pronto. Bueno, ¿te serviría tener más ayuda? Eres voluntaria. Pero advierto, tengo cero experiencia fuera de la cocina. Pues ya veremos qué puedes hacer. Me parece bien. Muy bien. Estamos en problemas. Jessy está incontrolable. Las redes sociales la definen como engreída, arrogante, malvada... Además, no hay química entre nosotros. La televisora está preocupada por la audiencia. Quieren a Jessy fuera y que vuelva Anne de inmediato. Creen que si vuelve Anne, mejorarán tu imagen y los números. Es una locura. El público me ama sin importar quién sea mi novia. No entiendes. Si no conseguimos a Anne, ya no habrá show. ¡No! 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 Oye, no fue mi intención que cocinaras todos los días. Bueno, yo corto los vegetales y tú empiezas con la salsa. A veces me pregunto, Annie, ¿por qué llegaste a mi vida? Bueno, ¿no recuerdas el accidente? Sí, pero nosotros creemos que Dios cruza nuestros caminos con un propósito. ¿Tú crees que vine con un propósito? Estoy segura. Hola, obispo. Sara, quiero hablarte a solas. Veo que prefieres a los ingleses. ¿No? ¿Y por qué está una en la cocina? Tuvo un accidente y no tenía donde dormir, pero me está ayudando a cocinar. Pero esto es para los amis, no para los ingleses. no la podía rechazar. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Se quedará hasta que reparen su auto. ¿Y entonces se irá? que así sea. Pero recuerda, no sabe nuestras costumbres. Ella es muy diferente a ti. ¿Sí? Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué con Jeremías? Estoy llorando por lo que Jeremías me propuso. Dios te dio vida para ser esposa y madre, no empresaria. Que el orgullo no ciegue tu entendimiento. Me voy. ¿Te sientes bien? Sí. Estoy bien. ¿Y de qué te hablo? Es complicado. El obispo quiere que me case y cierre la posada. No entiendo bien que tiene que ver una cosa con la otra. Costumbres. Ya casi estoy en la ruina y los otros huéspedes solo vinieron a una boda y luego se van. Tal vez el obispo tenga razón. Tengo cegado el entendimiento. Sara, yo no sé qué es ser un Amish, pero sé que debes defender quién eres. Debes cumplir tu propósito, no el que otros quieran que cumplas. hola a todos, soy Scott. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión de emergencia en vivo, pero tengo malas noticias. Al no aparece. Sé que hay muchos rumores en los medios sobre cómo se fue del show y que terminamos en malos términos. Quiero que sepan esto, que ella me importa más que ninguna otra cosa en el mundo. No podría vivir con la culpa si algo le pasara. en mi teléfono tengo esta foto de fondo de la primera cita. Desde ese día supe que ella sería especial, pero cuando la miro solo me pregunto dónde estará, si se encuentra bien. Por eso ofrezco una recompensa, por cualquier información para que la busque. Por favor, contáctenme en mis redes. Sabía que ya la había visto. lo sabía. Ayúdenme a que vuelva a casa donde pertenece. a que vuelva a casa. Buenos días, Sara. A ti y a tu pasajera. Fue una manera muy divertida de llegar. Gracias, Sara. Que te vaya bien. Muy bien. ¿Por dónde empiezo? Te muestro. ¿Y tú qué vas a construir? ¿Y tú qué vas a construir? Oye, ¿me ayudas con los cables? Puedo tratar. Muy bien. Disculpen la interrupción. ¿Sabes si hay más sellador por aquí? No está aquí, pero puedes revisar atrás. Oh, Ann, ella es mi vecina, Alicia. ¿Ya te habían dicho que te pareces a la que sale en televisión? ¿A quién se parece? A la de ese programa de reality. Mi vida con los Atson. Pero se me olvidó su nombre. Era alguien muy aburrida. No lo sé. Es que no me gustan los realities. ¿Ser aburrida en un reality no significa que no mientes ni engañas? En ese caso, ser aburrido es algo bueno. ¿Qué importa? Pues, creo que hacemos un buen equipo. Ya lo creo. Bueno, voy a supervisar a los demás voluntarios. Claro. Oye, ¿quieres ir a cenar hoy? Seguro. Muy bien. Está delicioso. Qué bien. Fue difícil decidir sabiendo que eres chef. Ni lo digas, es perfecto. Vienes a menudo porque es genial para una cita. Y no que estemos en una. Obviamente. Obviamente. Sí. No, la verdad, no salgo mucho. ¿Ni con Alicia, tu vecina? Alicia. No, ella no, ella no es mi tipo. ¿Y tú? ¿Ya cuentas los días para regresar a Los Ángeles? Es complicado. ¿Ya? Sé comprender lo complicado. Acabo de salir de una relación con alguien que me lastimó. Ah. Me di cuenta muy tarde que me estaba usando. Ahora me es difícil... ¿confiar? Sí. Perdón. No, no es... no eres tú. Es que es... difícil. Bueno, él perdió. Pero no me conoces. Lo podemos remediar. Aunque ahora tienes que probar esto. Te lo iba a pedir. Adelante. La verdad se me antojó. Vamos. Vamos. Lo. na. 私 ождения. Buenos días Estás muy contenta para ser tan temprano Bueno, es un bello día Eso basta para sonreír ¿O quizá eso tiene que ver con algo de ayer? Tal vez ¿Te gustó salir con Hunter? Sí, claro que sí No encuentras a alguien así en Los Ángeles Bueno, quizá te quieras quedar más tiempo Aunque tengas tu auto Ah, no va a ser posible Si fuera todo diferente Bueno ¿Qué cocinamos hoy? Pues ayer fue la boda Los huéspedes ya no están Ya no hay para quién cocinar Sara Podría ayudarte Ya has hecho lo suficiente No, no, no Me refiero a algo más Promover la posada Sé cómo funcionan las redes sociales ¿Redes sociales? Ajá ¿Estás segura que eso ayude a la posada? Absolutamente El obispo Bueno Trataremos de conseguir su aprobación Dame el más pequeño El pequeño Hola ¿Cómo va todo, Albie? Hola, Anne Tengo buenas noticias Quedará listo en dos días ¿Dos días? Sí Podrás continuar tu camino Qué bien ¿Cuándo me lo llevo? Yo te lo voy a llevar Sin costo Porque agradezco tu preferencia Gracias, Albie Por nada Bien, nos vemos Muy bien La pinza ¿Algo más, Jimmy? No, gracias Estoy esperando una llamada Negocios, ya sabes Ah Qué bien, hermano Beverly Hills, California Hola Sí, hablas con Scott Adson Sí Hola Señor Adson Gracias por llamar Un placer saludarlo ¿Quién eres? James James Snyder Soy un gran admirador James, vayamos directo al grano Estas fotos ¿Cómo sé que no son falsas? No son falsas Bueno, es que muchas personas nos llaman ¿Cómo sé que no solo buscas la recompensa? Porque no me importa su dinero ¿Así que lo hiciste por la pureza de tu corazón? No, precisamente Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero salir en su show ¿Cómo me veo? Estás hermosa Gracias, pero ¿es apropiado para dónde vamos? Perfecto Bien, llegamos Esto no es el pueblo Es que el pueblo se erigió en torno a esto He venido desde niño Y casi nunca me he perdido ¿Casi nunca? Bueno, siempre regreso Con el tiempo ¿Lista? Yo creo que no Vamos Guau Qué belleza Esto es Impresionante ¿Está lloviendo? No, hombre Llamamos el beso de la cueva Esta cueva antes era la fuente de agua y electricidad de todo el pueblo ¿Electricidad? Sí, planta hidroeléctrica ¡Oh! Cuidado ahí Esto es asombroso Es un ático espléndido para tan pequeño pueblo Hay tanta calma Y frío Nadie había sido tan caballeroso conmigo Debes rodearte de gente buena ¿Qué haces? ¿Lista? Es hermoso Sí Pero ¿Cómo? Se llama brillo vitreo O cuarzo Recubre los muros de la cueva Gracias Por traerme Gracias ¡Suscríbete! Espere Espere corridor Música Por fin, ahí está mi auto Sí Pero, creo que si le prometí a Sara la publicidad debería quedarme un poco más Porque no hemos visto los detalles del plan Sí, me parece bien Tú y yo podremos seguir saliendo Claro, sí, suena bien Sí, suena bien Scott Me tenías muy preocupado ¿Qué? Scott, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que por qué estoy aquí? Te he buscado sin descanso Estoy bien Quiero que sepas que aprendí la lección Dejarte ir fue la peor equivocación de mi vida Ann, si necesitas que... Oye, ¿qué te pasa? Hablo con mi novia ¿Ahora eso quieres jugar? Mejor después nos vemos, Ann No, Hunter, por favor, no... No estaríamos en esto de haber contestado al teléfono cuando te llamé Pero aquí estoy Sé que lo resolveremos ¿Es el de la fotografía? ¿Qué fotografía? No puedo creerlo ¿En una semana olvidaste lo nuestro? Scott, mejor vete ya Por favor, Ann Vine solo a verte, sin cámaras Hablemos para resolverlo ¿Está bien? Aquí estamos ¿Hablar de qué? Quiero que todo vuelva a ser igual Quiero regresar contigo Me haces tanta falta No Nunca fue real ¿De qué estás hablando? Te amo, Ann ¡Scott! ¡No digas mentiras! Siempre te importó más el show ¿Eso crees? Adiós ¿Crees que puedes seguir con tu engaño? ¿Conmigo no? ¿Cómo que engaño? ¿Y cómo le dices cuando llegas a un pueblo Y no le dices a nadie quién eres? ¿Quién los engaña ahora, Ann? ¿Y tu novio quién cree que eres? Ann y Stan Away no es más que una ilusión Tú eres Ann de mi vida con los Atzons No lo niegues Soy lo único que tienes Sara, te lo puedo explicar No 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 hay necesidad No Tú salías en televisión con él ¿Quién te dijo? Nadie Yo ya lo sabía Por favor, no le digas a nadie Porque esto no lo aprueban Lo tengo para emergencias Y muy de vez en cuando Entro a eso de internet Poco después de que llegaste Vi esto ¿Dónde se metió Ann Stingway? Supe que no querías hablarlo Y que lo harías cuando estuvieras lista No puedes comprender Es que no me dejaban en paz Quise estar Fuera de este mundo de gente hipócrita No pensé llegar hasta esto Y cuando mi auto se averió Y sentí esta paz Y te conocí Fue como Volver a vivir Como hace tiempo No me sentía Sentí que de nuevo era La Ann de Pensilvania Que ama cocinar Con quien hice amistad Esa eres tú A pesar de lo que piensen los demás Y aunque tu auto está listo Pero tu corazón no lo está ¿Por qué volver a donde no puedes ser tú? Solo enfócate En anunciar la posada Creo que Dios Planeó esta amistad Para ayudarme a sanar A mí también Ahora ve a hablar Con Hunter Y dile lo mismo que a mí Si tú Y él Quieren ver esa relación crecer Lo notaste, ¿verdad? Ya sea Samish o inglesa El amor es evidente en todos Ella misma se lo buscó Scott Estoy ocupado No, soy Jim James James Snyder Ah, sí, claro El que envió las fotos Gracias ¿Y cuándo salgo en el show? Sí Te aviso Cuando llegue a Los Ángeles Hunter ¿Debemos hablar? No, no importa Oye No esperaba que Scott Viniera a buscarme Lo que dijo Y lo que viste No es verdad No es mi novio ¿Y estamos hablando del show O en el mundo real? ¿Lo sabías? No No tenía idea Pero busqué en Google Y vi que son una Gran pareja Por cierto Te quedó bien el cabello Quedaste irreconocible ¿Disculpa? Ya sabes Todo está en internet De cuando terminaron Tú, Iste y el video Tratando de encontrarte Te lo admito Casi me convenciste ¿Eso es lo que crees? ¿Es lo que hice Todo este tiempo? ¿Todo fue actuación? Si no es verdad Entonces ¿Por qué me lo ocultaste? Lo hice porque Por primera vez Había conocido a alguien Que me apreciaba Por quien realmente soy Que veía dentro de mí Y no quise arruinarlo Lo siento Casi además La otra 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 ogni Y no Disculpe, obispo. Hubiera preparado algo, pero no esperaba su visita. Sara, ¿me prometiste que cuando la inglesa tuviera el auto, se iría? Sí, obispo, lo hice. Nada. Nada. Sara, es mi deber proteger esta congregación de lo que sea o cualquiera que altere nuestra tradición, ¿sí? Obispo, por favor, no culpe a Sara. Yo me ofrecí a quedarme más días y ayudarla a promover la posada. ¿Promover? Sí, a atraer más personas para que haya ganancias. ¿Anunciándolo a los ingleses? Aquí no es así. Eso quedará prohibido. Váyase de aquí. Obispo, espere. Con todo respeto. Pero desde que llegué aquí y Sara me recibió, me sentí en casa como nunca antes. Tal vez no me entendió cuando dije que no lo permitiría. Sara, ya que estamos hablando, aceptarás la propuesta de Jeremías. ¡Hiciera la posada ya! ¿Quién es Jeremías? Es su hijo. ¿Y el obispo quiere que te cases con su hijo? No lo puedes permitir, Sara. Oh, no. ¿An? Ahí estás. Sara, ve adentro. ¿Qué les pasa? ¡Fuera de aquí! ¡Obispo! ¡Fuera cámaras! ¡Es propiedad privada! ¡Váyanse o llamo a la policía! Sigue grabando. No, Scott, por favor. Anne, solo quiero que vuelvas conmigo. No tienen idea de lo que hacen. Apaguen las cámaras. Vengo de muy lejos y muy decidido. ¿Acaso no me entiendes? Scott, si una vez te importe, por favor, que apaguen las cámaras y váyanse lejos. No te voy a dejar. ¡Fuera de aquí! ¡Déjenos en paz! Está bien. Me voy contigo. Pero apaguen las cámaras y dirá la prensa que los deje en paz o no me voy. Corten. Volverás al programa. Se acabó el esconderte. Nomás escapar. Dirás al aire que fue una equivocación y que me amas. Bien. Mamá nos espera cerca del hotel. ¿Muy bien? Te veo a las tres. Ah, Ian. Este estilo que llevas... no es lo tuyo. Tienes que verte bien para transmitir nuestro mágico reencuentro. ¡Ya, basta! ¡Basta! 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 Sara, lamento lo que te causé. No hice nada por ayudarte y ahora tendrás que cerrar. ¿Y lo que tú perderás si regresas a ese mundo donde no hay verdad? Debo volver allá. Si me quedo, ellos también. Y no te dejarán en paz. No quiero eso para ti. ¿Qué pasará con Hunter? No pude convencerlo. ¿Y lo dejarás para estar con alguien que no amas? Sí. Todo por eso. Ani. Vine a disculparme. ¿Por qué? Yo les dije. Estuvo mal. Nunca debía enviar esas fotos. Lo único que buscaba era una oportunidad, pero... Bueno, espero que te hayan pagado bien. No quería la recompensa. No me digas. No, solo... Quería la oportunidad de salir en el show. ¡Jimmy! Fui un tonto. Perdóname. No, Jimmy. Lo que hiciste estuvo mal, pero yo lo causé. Espero que allá te vaya muy bien. Parece que no iré. ¿Se burló de ti? Lo siento. Quiero... enmendarlo. Jimmy, ya es muy tarde. No sabes cómo son. Y ellos no me conocen. Este color no me queda. No estoy seguro. ¿Cómo luzco? Estupendo. Estupendo. Mamá, asegura sobre el lugar. Pero claro. Es el inicio perfecto para ti y para Anne. Y para toda nuestra audiencia y América. Ah, esa es mi Anne. ¡Estás hermosa! Sí, luces radiante. Gracias. Por favor, baja. Arquitectos Banning e hijos. Arquitectos Banning e hijos. No se engañó a los dos. ¿Nos engañó a los dos. No, Hunter. ¿Qué no entiendes? Lo engaña a él. Creo que no comprendo. Annie no quiere volver a ese mundo. Ella te quiere solo a ti, Hunter. Lo sé. La razón por la que lo hace es para que se vayan del pueblo. Yo creí que... Lo que vayas a decir, debes decírselo a ella. Ya no esperes. Estás hermosa, Anne. Gracias, Doyle. Oye, ¿ves aquel? Ya lo conoces. Jimmy Schneider. De verdad quisiera estar en el show. ¿No puedes salir por algún lado? Digo, gracias a él estamos juntos. Claro. Se lo merece, ¿no? Gracias. Ven, amigo. Gracias, Scott. Esto es emocionante. Transmitiremos un momento especial. Sí, todos lo verán en tiempo real. Y si sale bien, será la mayor audiencia del mundo. Pero tú y tu mamá dicen que a nadie le interesa el amor real. Cariño, estoy viendo bien. Dice que ocho millones de personas están conectadas. Sí. Mamá, cuando empiece la filmación, oprimes el botón rojo. Cuando parpadee significa que estás en vivo, ¿sí? Bien. Esto va a ser estupendo. Yo opino lo mismo. Pero me pregunto una cosa. Cuando decidieron mentir de que yo te rechacé, la gente no lo creyó, ¿cierto? Son muy tontos. Sonrisas y unas fotos con Jesse Oliver y algunos creyeron que yo te había engañado. ¿Mmm? ¿Solo algunos? Chicos. Sonrían. Todos saldremos en vivo. ¿Escuchan? Preparados. Sí. Esperen un segundo. Tú terminaste conmigo porque la audiencia se estancó. Y tú y tu mamá inventaron la propuesta de matrimonio y toda esta historia. Sí, mira, fue por el bien del show, pero nunca te mentían y te lo dije. No, tú dijiste que comenzarías tu relación con Jesse y Oliver. Mientras que ocultaríamos lo nuestro, pero cada tu conveniencia me favorecerías con tu presencia. ¿A qué se refiere? Y no te olvides que tú eras menos que nada hasta que te saqué del anonimato y te volví una estrella. Mmm. Todo por tu carrera y tus preciados números. Sí. Anne. Basta de reclamos. Scott tiene razón. Deberías agradecernos. Enderezate y sonríe, linda, porque vamos a rodar. ¿Las cámaras? Apaga el teléfono. Es más, estás despedido. ¿Están bromeando? ¡Doyle! ¡Por Dios, qué pasa aquí! ¡Apaguen los teléfonos! ¿Qué? No toqué nada. Llevamos transmitiendo tres minutos. ¿De qué estás hablando? Él habla de los 10 millones de personas que están viéndonos en vivo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera estaba encendido. Te hackearon. ¿De qué está hablando? No, no, no sé. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? ¿Jimmy? ¡Uh! Debería de leer esos comentarios. ¡Adiós! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le dejaste hacer? 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 ¿Sabes poner un show? Sí, pero ese fue el final Perdóname por lo que dije Cuando te vi en el show pensé que te ibas a ir Y que no te conocía Eso lo podemos remediar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video